La Consejería de Cultura anunciaba ayer que investigará el traslado a Granada de los bienes que formaban el legado de la antigua farmacia Picó. El mobiliario ha estado custodiado por la familia durante más de 20 años hasta que finalmente han decidido cedérselo a la Universidad de Granada tras no recibir una respuesta por parte de la Administración Municipal. Los dueños lamentan que en Cartagena no se haya buscado un sitio para este mobiliario con más de un siglo de historia. Más de un siglo de historia entre el mobiliario de la antigua farmacia Picó de la calle Mayor se trasladaron en 2002 a Reina Victoria. El mostrador, el mueble con anaqueles originales, la colección de Botamen y la pintura del techo obra del pintor italiano Minocci han estado resguardados aquí. Aquí se ha cuajado y se ha fraguado parte de la vida social y política de Cartagena. Fue hace casi 20 años cuando la familia dueña de todos estos bienes hizo un duro trabajo para que finalmente se conservasen en buen estado en la trastienda de la farmacia que hay en la calle Reina Victoria. Fue de montar pieza a pieza todo el mobiliario, conservar como se pudo todos los bienes, dejarlo durante dos años mientras se hacía la obra de esta nueva farmacia en Reina Victoria y trasladarlos y volvemos a montar aquí como reivindicación, como recuerdo y como un intento de museificación de lo que la farmacia ha representado y representa para Cartagena. Desde el año 1993 la familia Peña Rosa ha hecho diversas peticiones a las administraciones para que Cartagena decidiese una ubicación que mostrase el potencial de todo el mobiliario. Fue en 1998 cuando presentaron el expediente de calificación como bien de interés cultural. Sin embargo, según confirma la propia familia, la comunidad autónoma rechazó esta petición. Inercia, de aburrimiento, de llamar a puertas, de no encontrar soluciones y de estar ofreciendo algo que no podemos entender cómo es que no se le da acogida en los despachos donde tenga que dársele acogida porque Cartagena se merece conservar esto. En su momento no recibieron ninguna respuesta óptima y ahora este hecho vuelve a causar revuelo. Y es que la familia finalmente ha decidido ceder todo este material a la Universidad de Granada. El desmontaje ya ha comenzado y le aseguran, según cuentan, la exposición tras una restauración del mobiliario en la entrada de la Facultad de Enfermería. Gracias. Gracias. Gracias.